El sí señor, la silencio, el cholula, la iluminación perfecta, perfecta, sí señor, la oléctil y señor, la gente del barrio latino, sí señor. La silencio, la silencio, la iluminación perfecta, sí señor, así mi niño, lluvia de comienzo, condenantes, sanguí, Luglia de comienzo, la iluminación perfecta, sí señor, la silencio, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!